Esta extensa propiedad en el estado de Utah, Estados Unidos, cuyos terrenos desde el tiempo en que los nativos americanos yute vivían allí, tenía ya la desastrosa fama de ser un lugar maldito. Esta leyenda se remonta desde una terrible guerra que dicha tribu sostuvo con los navajos, los cuales maldijeron el lugar con una ceremonia, la cual abriría una puerta desde donde ingresaban en nuestra realidad los skin workers, seres de piel gris, brazos largos, lampiños y con la capacidad de transformarse en bestias feroces que diezmaron la población de los mute, por lo que estos últimos se vieron en la necesidad de abandonar dichas tierras y proclamarlas una zona prohibida, y tal como ellos han afirmado, el rancho se encuentra justo en los dominios de los skin workers. Una pareja, Don Gorman y su esposa, hicieron caso omiso a dicha leyenda e incluso advertencias de los lugareños de los extraños sucesos que ocurrían y de cómo duraba muy poco viviendo la gente en aquel lugar, por lo que compraron el viejo rancho que se encontraba en estas tierras para la explotación ganadera. Una de las particularidades que más les llamó la atención fue que dentro de los muebles con los que venía la casa se encontraban armarios empotrados al suelo y con el cerrojo por dentro de éste, como si alguien lo hubiese diseñado para esconderse y protegerse de algo o alguien que los pudiera amenazar desde el exterior. Los Gorman fueron acosados por numerosos casos de actividad polstergeist, como objetos que se movían solos, luces que se prendían y apagaban, voces y fuertes ruidos subterráneos de maquinaria. Además, algunos fenómenos ligados al tema OVNI, como mutilación de ganado y en algunos casos animales carbonizados por extrañas luces que se movían por alrededor de la propiedad. Debido a todo esto, tuvieron que abandonar aterrados la propiedad y ponerla en venta a una organización conocida como NITS, cuyas siglas en español significan Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento. Desde el principio, las actividades del NITS fueron totalmente herméticas, tales como camiones y vehículos de incógnito llevando y recogiendo material hacia un destino desconocido. A los lugareños les llamaba la atención dicho comportamiento y no sabían absolutamente nada sobre las actividades, pero algo sí sabían, que los fenómenos paranormales seguían sucediendo por la propiedad, tales como luces y triángulos voladores que surcaban el cielo y la percepción a lo lejos de extrañas entidades que caminaban y desaparecían por los campos. Desde el año 2004 y hasta el día de hoy, el rancho sigue sin ninguna actividad de investigación notoria, salvo por el hecho de que cuenta con fuertes medidas de seguridad, totalmente cercado y con guardias que impiden el paso, como si en sus dependencias todavía se encontrara el secreto de algo importantísimo y que debe ser ocultado a toda costa de los curiosos. Buenas noches.